Y esta canción se llama La Cama Acepta el tiempo junto a ti Este cuerpo aún te pertenece a ti Y esta vida y el mister Que al principio hizo antes mi ser Que si estar contigo es lo que quiero hacer Dúdate entre el cuerpo hasta el amanecer Y al tiempo junto a ti Sigue este cuerpo alimentándose de ti Y esta vida y esta sed Que al principio hizo antes mi ser Oh yeah En La Cama Nuestro cuerpo moviendo La dolor viniendo Y contigo este sentimiento Que haces de mi vida con ella compartida Todo lo que sea Mi fruta prohibida Que si estar contigo es lo que quiero hacer Dúdate entre el cuerpo hasta el amanecer Dúdate entre el amanecer Y el tiempo junto a ti Sigue este cuerpo alimentándose de ti Y esta vida es la sed Que al principio hizo antes mi ser Y se desfuñe En La Cama Dúdate entre el amanecer Y el tiempo junto a ti Y este cuerpo alimentándose de ti Y esta vida Y esta fe Que al principio hizo antes mi ser Agastará Y este UFC Y esteане Y este Zhiviri Igual gracias gente de We Paul ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!